Si, este es el trailer de Goku Ultra Instinto en Dragon Ball FighterZ Pero antes de continuar te quiero decir que como me sigue dejando el pelo más largo O me crece una palmera para arriba O te lo digo en serio que me transformo en Super Sarajindo O incluso el 3, depende de la circunstancia Chicos, bienvenidos de nuevo a un vídeo en el canal Y hoy os traigo el trailer que ha salido de Goku Ultra Instinto en Dragon Ball FighterZ ¿Qué pasa con este DLC? ¿Cuándo sale? El 22 de mayo, o sea dentro de unos días tendremos Goku Ultra Instinto en Dragon Ball FighterZ Y si quieres verme con ese personaje Y te lo digo en serio, de corazón Si quieres verme entrenar Si quieres verme mejorar Y si quieres verme superar mis límites Dale like a este vídeo O sea, petalo a likes Y de verdad, te prometo que voy a practicar en Dragon Ball FighterZ Para traeros vídeos de calidad Y bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Que a lo mejor me siguen pegando vídeos de calidad Y más divertidos Así que chicos, petalo a tope Y vamos ya con el trailer de Goku Ultra Instinto Que voy muy limitado de tiempo Así que vamos a verlo como es No lo he visto, ¿eh? Sé que ha salido, pero no lo he visto Whatsapp, ahí, Whatsapp Vale, la presentación Esto es cuando Goku aparece Le tengo muchas ganas, ¿eh? A Goku Ultra Instinto Oh, shit Ah, que va a esquivar Uf, estos personajes se me dan muy mal, ¿eh? Creo que estoy escuchando lo doble ¿Cómo? ¿Qué acaba de hacer ahí? Tío Perdona por darle varias veces Pero es que me está impresionando bastante este personaje Tío, es un contraataque, tío Es un contraataque, ¿no? O sea, va a ser muy parecido a Jiren en algunos aspectos Mira Ahí la han pegado, ¿eh? Oye, está muy guapo, ¿eh? Toma ahí ¿Qué dices, tío? O sea, el personaje está guapo de cojones Pero me parece que va a ser súper complicado utilizar ¿Qué dices, tío? El ulti Ah, no, no es el ulti O sí No, no era el ulti Este es el ulti Tío No me jodáis Es increíble Uf, qué guapo, tío Y va a poner esa miniatura, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Ponte otra Hostia Y qué guiño Cuando apareció por primera vez Pero con el pelo negro 22 de mayo Increíble Pues, de verdad Increíble personaje Cómo lo han hecho Ahora va a ser complicado utilizar Eso sí que sí Faltan tres personajes más por anunciar No hay una más, ¿no? Le voy a poner de fondo Mientras voy a comentar un poquito Me ha parecido increíble Madre mía, qué pelo, tío De verdad que parezco El personaje es Mira, están aplaudiendo Y tú, escucha Es que es normal que lo aplaudan Es increíble O sea, el personaje es la hostia Hostia, eh Es... Pues parece Lo malo es que lo que voy a decir Que va a parecer muy complejo de utilizar Jiren es muy buen personaje Y no es fácil de utilizar Con el tema de los contraataques Pues me parece que este va a ser más complejo Ahora como lo aprendas a utilizar Me parece que vas a estar rotísimo Porque es que parece que esquiva prácticamente Todos los ataques O sea, fijaos O sea, el personaje es la hostia Es como una mezcla entre Jiren Y Gogeta de este juego ¿Vale? Los que ya hayas jugado Más o menos Y va a ser la hostia Le tengo muchísimas ganas Pues el 22 de mayo lo tendremos, chicos Y lo subimos al canal No voy a alargar más el vídeo Porque me parece una tonte Y alargarlo más Me vendía bien Económicamente Pero no... No lo voy a hacer Ya habéis visto el trailer Lo hemos analizado así por encima Te he dicho que quiero mejorar Dragon Ball FighterZ Y luego tendréis un vídeo De un juego de miedo Y también quiero decirte Y también quiero decirte De que ayer Subí un vídeo Hablando del nuevo DLC Que va a haber De Dragon Ball Z Cácaro Que no lo vi mucha gente Así que si no lo has visto Pásate Porque te voy a comentar El nuevo DLC que habrá Que es modo historia Y que será de largo Tanto como la saga de los Saiyan Como la saga de los Freezer De los Freezer ¿Verdad? Como si son varios Bueno, en verdad sí Así que no se lo pierdan Chicos Ya se hayan apuntado Con un buen like Y nos vemos en más vídeos Os de QM Me voy que tengo muchísima prisa Y obviamente no puedo Largar más el vídeo Y sería una tontería Así que nada Espero que os haya gustado Y ponedme que opináis Que opináis de este Goku Ultra Distinto A mí me ha impresionado Adiós amigos